que tienes una hermana llamada martina y está ahí arriba como que una hermana me voy a escuchar de audio que no es mi hermana me voy a descubrirlo detrás de esta puerta está martina pero es que NADIE PUEDE SABERLO que no hay nadie no hay absolutamente nadie que te ha escuchao calma ¿Quién es Martina? Nadie, que no es absolutamente nadie Martina Que no, que no vas a poder pasar ¿De quién hay? ¿Por qué no me hagas pasar? Porque es una información clasificada ¿Qué hay ahí? ¿El rey del mundo? ¿Qué no puedo verlo? No, es la reina del mundo ¿Quién es Martina? Cálmate Unai, y vete abajo Ya, 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 tú no vas a entrar aquí Vete para acá, venga, tira Tira, tira, tira ¡Te odio la calle aquí! ¡Le odio! ¡A todo lado! Está súper mega ultra chicha ¿Qué le importa ese guato? ¿Conais un pelo de Martina? ¿Eso, hermana? Esto sí que sí va a explotar Es que nadie puede saber que está aquí Martina Es que como ha dicho a Abril, escuchen el nombre de Martina No va a asociar todo Ahí está la cosa, o sea que nadie se puede enterar De absolutamente nada hasta que yo lo diga Pero hoy, 100%, Unai y Martina Se van a conocer por primera vez En persona después de 10 años Estás loquísimo Pero bueno, que os atarde al del vídeo si queréis ver eso Porque es que se van a ir un montonado Pero aquí nadie puede pasar Abril, Arta, nos está ocultando algo Ya, y además que no algo quiere decir Así que te propongo hacer equipo para ver quién es lo que hay O quién es la persona que hay ahí arriba en la habitación Bueno, a ver, a pesar de que te odio Te voy a decir que sí Pero bueno, solo por ella Así que quédanos hasta el final del vídeo Porque nosotras lo vamos a descubrir todo Vale, creo que los niños están planeando algo Así que tenemos que cambiar a Martina Vamos a hablar con ella Marti, ¿estás ahí? A lo mejor está durmiendo No te va a contestar Martina Martina Vale, ahí está despierta, está despierta Bien, 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 bien Perfecto, perfecto, perfecto La tenemos que cambiar de aquí Porque si es despertada Es como un aire tija A ti, abre algo de Martina Se me va a desmodar muchísimo Escúchame Martina Te tenemos que cambiar de aquí Dice que no, mi nombre de leche Pero no quieres salir No quieres salir Ayer no saliste en el vídeo Pero hoy, porfa Tampoco quieres salir en el vídeo Me cago en la leche ¿Por qué no quieres salir en el vídeo? Es que no lo sé ¿Qué queréis? ¿Qué pasa? No, no, no Es que hay muchos diamantes Y me he sobrado cinco pulseras de diamantes Entonces las estoy cuidando ahí A ver, ¿la se? No, no podemos No, no podemos No, 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 no podemos Martina ya hizo Es que hay una persona Martina, sin querer ninguna persona Ahora, iros ya Iros para abajo Iros para abajo Vas Que os vayáis ya Que no te voy a dar ninguna braza afuera No, no, no Aris y abrid Iros abajo Es castigo Ay, joder Es rapidito Es que nos va a mandar Para que veáis que absolutamente Todo lo de Martina es real Y que obviamente está ahí Aunque vosotros no lo hayáis visto Y mirad el audio que me acaba de mandar Hola, Arta A ver, tenemos que hablar seriamente ¿De qué? Yo estoy aquí encerrada En la habitación de Naka Vale, eso lo sabemos No quiero ver a nadie No me apetece ver a nadie Ahí está la cosa A ver A tu hermanito Unai Claro, ahí está Uff Que me sube el arcano Buah, 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 buah Raro, eh Seriamente sin cámaras De verdad, sí Buena coña No quiero cámaras Porque es un tema serio Y no quiero que el niñato Este repelente lo oiga Pero ¿por qué decir niñato repelente? Si ni siquiera se conocen O sea, Unai ni siquiera sabe De la existencia de Martina Bueno, Martina era de Unai, sí Pero no se han visto nunca Entonces, por favor, cuando puedas Sube Vale Nadie, ni cámaras, ni nada Y hablamos Porque es que yo no puedo más No le puedo ver la cara ¿Qué pasó? Simplemente para que veáis Que Martina está justamente ahí En la habitación Así que vamos Yo obviamente no voy a intentar Llevar la cámara Vamos a intentar grabarla Absolutamente Vamos, vamos, vamos Maxime, ¿por qué no es esto? ¿Por qué no es esto? Porque va a ser épiquísimo Suscribiros a la cara Y darle un pedazo a like Martín, escúchame Casi te descubren Porfa Tenemos que irnos de aquí Por favor Pero, ¿por qué? Martín ha pasado hasta Es que sí, mixtoto Por favor, dime algo Es que pesada, tío Es que cuando se pone así La odio, tío ¿Qué hago? Le digo a ver si quiere conocer a Unai Espera Podemos hablar Sin cámaras Yo quiero entrar a la habitación Y ya está Martín Acaba como Mira, mira, mira Me está dando un tema Por WhatsApp Pues quiere hablar conmigo Por WhatsApp Vale, Guiña Tú quédate aquí Como un maldito guardián De la puerta Aquí nadie te puede tocar Absolutamente nada Y yo voy a hablar con Martina Por WhatsApp Ya, corre, corre, corre Vale, justamente aquí Está el contacto de Martina Mirad, para que veáis Que es 100% ella Mirad, la foto de perfil Ahí Full fachera Full wow Así que vamos a escribirle Le voy a poner Martín Y dos corazones Para que no vaya malas Escribiendo, escribiendo, escribiendo ¿Vale? Olo, olo Y una cara de Fua Medio cabreada Como un toro No te enfades Le voy a poner Es que no quiero que se enfade Corazones, muchos corazones A Martina hay que ponerle Muchísimos corazones Un poco así Hombre, un poco Está enfadada Pues un poco normal Ni siquiera quiere aparecer En cámaras y eso Le vamos a poner algo Como en plan Ah, no quieres Reencontrarte con nadie Le vamos a tirar el cebo Y a ver si ella Cae en mi trampa Perfecto Genial Vamos a ver Que responde Por favor Que responda Que sí Vale, está escribiendo Está escribiendo Máximo Squad No ¿Cómo que no? Quiero estar sola Por un sentido Más o menos La entiendo Pero por otro sentido No la entiendo Pues chicos Ahora es mi turno Me voy a quedar aquí 24-7 Esperando que venga Cualquier persona Y no pueda entrar Porque tengo que encargarme Que nadie se entere Que está Martina Así que le voy a decir A Martina Que me voy a quedar con ella sola A ver si me escucha A ver Martín Tú sabes Que en la familia Tenemos a una persona A la cual Tú no conoces Pero Es de nuestra Familia Vamos a soltárselo así O sea No le vamos a decir directamente Que es como un hermano Y todas esas cosas Pero vamos a soltárselo Aunque ella ya lo sabe Sí Y Jolín tío Que niña más borde macho Hoy vas a conocer A tu hermano Unai Ahora sí que sí Se va a liar Pero malísima Me pone dos interrogantes Una cara En plan Y que no quiere conocerlo No quieres Conocerlo O qué Y le voy a poner en plan risas Ahora sí que sí Se va a liar ¿Qué más puedes? Y 100% Se va a liar Mardísima Locurote Me ha puesto Que no lo quiere conocer Vale Vamos a jugar inteligente Martina Soy Guille Si me escuchas Da un golpe Vale Vale Yo me voy a encargar De que nadie te vea ¿Vale? Vale Perfecto A ver si comento Para que salga Vamos a ponerle algo como Marti Vas a salir De la habitación En 5 minutos Y punto Fin de la conversación En plan Rollo hermano Que te va a castigar Si no cumples sus órdenes Escribiendo Ojo Tensión 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 ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a reaccionar bien? ¿Va a reaccionar mal? Quedarnos hasta el final del vídeo Saldré Saldré Pero porque quiero Dame 5 minutos ¡Francí! Martina va a salir Así que tenemos 5 minutos Rápidamente para ir a mi habitación Que tengo una cosa que contaros Antes de que salga Martina Y conozco un hoy ¡Vamos! Quedamos hasta el final del vídeo Si queréis ver eso Porque 100% Vamos a conseguir Que se reencuentren Y vamos a ver su reacción Así que ya os digo Quedamos hasta el final del vídeo Porque se va a liar un montón Martina sale en 5 minutos Pero bueno Ya sabéis Que tenemos un serio problema Justamente aquí En la parte del mostrador De Arta Moda ¡Serios problemas! Y es que como ya sabéis Justamente hemos sacado El nuevo libro De la Maximus Quad 2 Misterio de Maldito Campamento Mucho texto Ilustraciones guapísimas Y sobre todo interactivo Vosotros elegís la historia Y el caso es que ya sabéis Que tenemos absolutamente Los libros aquí Que están disponibles En absolutamente En todas las librerías Más cercanas de vuestra casa O en Amazon Lo estamos petando Con todos los libros Toda la colección Está guapísima También hace nada Hemos sacado Arte la lección A mi máximo Que lo ha reventado Así que pedidse a vuestros padres Porque leer es súper importante A ellos les pone contentos Y si vosotros tenéis contentos A vuestros padres Muchísimo mejor ¡Guille! ¿Qué? ¡Se puede pasar! No puedes Te lo hemos dicho 20.575 veces ¡Guille! ¡Por favor! ¡Vámonos para aquí! ¡No, no, Guille! ¡Venga! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Que vamos a molestar! ¡Guille! ¡Tira para ahí! ¡Todo recto! ¡Venga! ¡Guille! ¡Por favor! ¡Que carta no me quiere decir nada de lo que hay! ¡Ay! ¡Pues por algo será! ¡Tendrás que esperar! ¡Guille! ¡Que pensaba que tú eras mi amigo! ¡Sí! ¡A ver! ¡Que somos amigos! ¡Pero eso no quiere decir que yo te puedo dejar! ¡No! ¡Eres mi amigo! ¡Hazte a tu hermano y tenés que hacerle caso! ¡No! ¡N-O! 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 ¡No quiero leer! ¡Me dejo! ¡Me dejo! ¡Es la maldita! ¡No! ¡Sí! ¡Vos no le dejes! ¡Sí! Quiero leer un libro de arte que están guapísimos. Pero sí, claro. La cosa es que ya hemos sacado tantos, tantos, tantos libros y más que vamos a sacar. Que es que ya no cabe y queda muy, pero que muy feo que este libro estuviese aquí. Por lo cual he pensado una cosa. ¿Qué tal si los dos libros de la máximo los quitamos? La agenda la ponemos justamente aquí. Y aquí falta uno, ¿no? Pues estaros muy atentos porque en solamente dos, tres semanas yo no digo nada y yo me callo. Los dos libros de la máximo, el uno que es en un colegio y el dos que es en un campamento, los quitamos de aquí. ¿Cierto? ¿Dónde los vas a poner? ¡Eso es lo que me pregunta a todos, Natalio! ¡Toma el cabezazo! ¡Piensa un papa! Y es que para estos dos libros hemos traído justamente a esto. ¡Qué guapo de estar! ¡Qué chulada! Autor número uno. Es que siempre somos los número uno. Como yo, ninguna. Encantado, yo soy el número uno. ¡Woo! Ya sabéis, hermanitos, somos cracks, también la estamos petando. Es que somos los mejores, la máxima es el número uno. Y la verdad también se registrará en Tik Toki en todos lados. Pero vacío como que queda un poco rarito, ¿no? Ahora sí que está guapo. ¡Qué guapo, señores! Está épiquísimo el atalio, que ya tienes compañeros nuevos aquí. Y también nos hemos puesto en absolutamente toda la librería. Es que mirad lo guapo que queda, es impresionante en la librería. ¡Está guapísima, tío! ¡Me encanta! Mira, te voy a meter dentro del ascensor y te voy a mandar al parking. Es imposible. Sí, es imposible. ¿Quieres ver cómo no? Es imposible. Te voy a venir tú conmigo. Sí, me voy a venir contigo. ¡Tago, sí, te hago! ¡Pum! Y te manda dentro del parking. ¡No! Tienes dos opciones. O te invito y te vas dentro del parking o te vas a la habitación tú solo. Al ascensor. Al ascensor, venga. ¡A todas por saco! Ya no aguanto más las tonterías. ¡Porque yo llamo a la policía! Sí, pues llama a la policía y llama a quien quieras. ¡No! ¡No! Pues eso yo llamo a la policía. Venga, sí, a la policía y policía. Venga, anda, tira. Aquí dentro. ¡No! Aquí llamo yo a la policía y se te llevan detenido por molestar de intentarlo con la casa. ¡El teléfono! Sí, pues ven lo que vamos a hacer. ¿Sabes lo que vamos a hacer que hace un montón que no amo? ¿Qué? ¡Vamos a ver las ardillas voladoras! ¡Pues no me importa! Sí, no te importa. ¡Voy a subir, papá! ¿Sabes qué? Ahora te va a la puerta a subir más. Ya, pero como estoy yo contigo, pues no vas a poder subir porque soy más rápido, más fuerte y más guapo. Así que tira para allí. Venga. A ver, lo de guapo te ha flipado, ¿eh? ¡Ya! ¡Me tienes canchao! ¡Es un saco de patatas! Vale, pues, 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 solamente me quedan dos minutos para que Martín ha salido a conocer a un like. Así que, pues, pues, como está la primera línea en la descripción. Hay videos en 24 horas en el sistema de financiación. Ya sabéis que absolutamente todas las mochilas para el Trolls están guapísimas. También tenemos la máxima agenda. Las camisetas, los dos. Pero que, bueno, los dos también están súper mega ultra agotados. Aprovechar ahora mismo porque es que si no, os vais a quedar sin. Y vuestros padres, literalmente, os lo tienen que comprar. Porque si no, ya nunca lo vais a poder conseguir. Es vuestra última oportunidad. ¡Con descuentos! Así que hartamoda.com. El mejor regalo. ¡Vamos a por Martina! Que ahora es turno de Martina con un alter. Ahora hay... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rabia, de verdad! Es que no lo entiendo, de verdad. Yo tampoco. No, no puede pasar. Pero, ¿quién habrá ahí? ¿Quién habrá o qué habrá? ¿Te imaginas que es Martina? Y que vuelve, ojalá, y que se conoce ni se lía ¿Cómo va a venir Martina? Además que yo no quiero que venga Martina ¿Por qué? Dos normal, tres multitud Y además, da gracias de que no te he hecho así Perdona que has dicho De que no me echas, si tú no tienes valor para echarme Si tú no tienes el poder suficiente para echarme Aquí la única que te puedo echar Soy yo o harta, así que te relajas Baja los humos y ese ego que lo tienes Muy alto, ¿eh? ¿Qué te has enfadado? Porque iba a venir Martina a estar celosa No, no me he enfadado por eso, solo que harta Celosa, celosa Eres una celosa No te vas a ir de casa Una mierda como un pelot, chavala Así que bueno, vamos a dejarnos de peleas ¿Ya? Y vamos a ver qué hay arriba Que te calles Y vamos a ver qué hay arriba Y ya vamos a molestar al barman Del máximo bar, que lo estoy escuchando Justamente por ahí abajo, no sé qué estará haciendo Pero, ¿qué hacemos? Le picamos aquí, le reventamos el timbre Vamos a reventarle los oídos al barman Franera del máximo bar Así que 3, 2, 1 ¡Aquí está el barman, 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 barman! ¡Aquí está el barman, 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 barman hombre os pensais que yo me chupo el dedo esto es un poco raro no? se acaba de meter un dedo por la nariz que bueno poco a poco estoy pillando ya el ámbito del calvo de enterarme de las cosas y porque no me queréis decir que Martina está ya arriba bueno bueno porque creemos que es una información confidencial exacto claro si totalmente confidencial mentira eso es totalmente mentira igual que lo de Martina escuchad una cosa mira que a mi no me gusta ponerme así pero cuando las cosas pasan por algo es porque tiene que ser así así que con mi dedo te estoy diciendo que no me mientas vale vale si si Martina está arriba si y que? pues que deberían de conocerse una y Martina ya pero es que si no se va a liar y sabemos que se van a matar entre ellos a que si? si seguro que una y va a matar a Martina Martina va a matar a una y si va a explotar la casa pero yo creo que debería de juntarlos en este video porque es que si no se va a liar partísima así que yo creo que bueno si si está un poco loco y ya los está sacando un poco con la mano de madera tío y luego se los come que maldito asco y encima huele mal qué me has dicho ¿ buyers? ¡Es Guille Guille! ¡Vamos! 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 ¡Estamos muy raros! ¡Esto voy a ver! ¡Se vuelve muy raro! Vale chicos, tengo un plan Vamos a hacer la palabra que nadie nos va a hacer Como me ha prohibido harta a Guille y todos, que no puedo decir la palabra Martina Ganaden Pero bueno voy a entrar, pues creo que no está Guille, así que va a ser fácil, así que vamos hasta el final del vídeo porque hoy voy a entrar a la habitación eso, que es un poco... Unai, lo siento por interrumpirte, pero te tenemos que contar algo, ha llegado el momento para que sepas quién es la persona que está en la habitación de arriba y es algo muy tocho que se te ha estado ocultando durante muchos tiempos. ¿Y por qué me ocultas con las? Vente porque ahora vas a flipar. La verdad que va a ser difícil pero te va a tocar aceptarlo Vale, Unai Después de diez años te voy a confesar que tienes una hermana llamada Martina y está ahí arriba ¿Cómo que una hermana? Tienes una hermana que está justamente ahí arriba Brad, ¿y esto quién más lo sabe? Bueno no, y cálmate, escúchame, que cuando nosotros vinimos a España y tú no pudiste venir a España mis padres adoptaron a Martina, ¿vale? Es adoptada, ¿no es ni de sangre? No. Pues me da igual, no es mi hermana ¿Cómo no va a ser tu hermana? Claro que es tu hermana Si es tu hermana Porque como eres de mi sangre, pues no es mi hermana Pero legalmente es mi hermana Que si! Tienes una hermana Tienes una hermana, escúchame Escúchame, Unai Escúchame, es tu hermana y punto pelotas Y hoy la vas a tener que no hacer Bueno, la puedo no hacer, pero no vas a ser mi hermana Entonces me va a dar igual Unai, por favor, cálmate. ¿Sois hermanos? No. ¿Vale? No, no, no. Lo siento por preguntarte absolutamente Todo esto, pero Bueno, calma Si, 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 no se Calma, 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 calma Ya estoy viendo por donde van los tiros Y no me está gustando nada más más Cualqueros hasta el final de este video Para ver la reacción de Unai a Martina y de Martina Unai A mi me da igual, porque los hermanos son de sangre Y como no es de sangre, pues no es mi hermana Escúchame, Unai, yo lo siento mucho Pero seguramente tenga que quedar aquí es tu hermana Hola, que se quede, me da igual como se quede Como abrir el aire, me da igual que se quede Pero no va a ser mi hermana Yo quiero muchísimo a Martina, porque ha estado mucho tiempo conmigo La que se va a liar aquí va a ser bombísima Vale, Maximo Squad, voy a hablar con Martina Para que salga, para que podamos grabar el reencuentro De Ari y de Unai Ahora vengo, chicos, ahora la traigo Es lo que toca Unai, y punto Lo tienes que aceptar, esto es Mare Unai, ¿qué pasa? Vale, Maximo Squad, pues vamos para arriba Voy a hablar rápidamente con Martina, porque ahora ya veréis Que se va a liar parda Martí, escúchame, que va a venir Unai Está hablando, está hablando, está hablando Va, vale Vale, apago la cámara si no te enfadas Vale, un segundo Ya, pero te en... Vale, Maximo Squad Pues, lo que me acaba de decir Martina Es que básicamente, es que vais a flipar Que por qué edad no me gusta ¡Que no! ¡Que no quiero otra hermana! ¡Si no la conoces! Me da igual A lo mejor te cae bien No Pues a mí me cae súper bien No, porque como es chica y la chica siempre la están liando, pues no me cae bien Pues yo creo que a Harta prefiere a tu hermana que a ti, eh O sea... Vale, ya, ya, ya Bueno, que te quedes aquí Que no, Unai, venga Que te quedes aquí, te relajes Yo me voy Voy a ver que está haciendo Harta Como le va con Martina Así que yo me voy, no, 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 no Vale, 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 castigado Dice básicamente que no quiere salir justamente de los vídeos porque le da un poco de miedo todo el tema de Unai, del reencuentro y todas esas cosas Ya sabéis que Martina ha estado yéndose, volviendo, yéndose, volviendo, yéndose, volviendo y todas esas cosas Entonces ahora dice que tiene miedo de ver cuál es la reacción de Ari, de Abril, de absolutamente todo el mundo al verla Porque realmente de la casa solamente la he visto yo Por lo cual sí que es verdad que tiene un poco de razón de a ver cómo vais a reaccionar sobre todo vosotros a que ha vuelto otra vez a la Maximum Squad y todas esas cosas Logás Estoy escuchando gritos de ahí ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Joder Nada, no que hiciste nada Voy a subir y le voy a decir cuatro cosas a la niñá esta Turón, 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 turon, turón Tienen que hacia batirame pero Dakota No hay ranifirno impressed yo tenía que decir es que la odio pero pero no hay para allá que haces que hago que esa no le puedo decir nada encima que me oculta las cosas ya no le puedo decir nada no aquí se ha liado pardísima mañana nos vemos a las 8 40 hora española yo soy Marta y como siempre digo al video al máximo